hehehehehe 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 que creeson creeson romana hehehehehe oye, esa es la de la pechada pacheco oye, le va a toque le va a toque aaaah 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 le va a toque se la hace mi coq aaaah jajaja deeeeh aaaah TION es cebola que esto me da acá ya de eso lo ve eso ya a ver si le pegaste de verdad que ejercicio de matina es esto ya cuenta 3 oye cuenta 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, se movió ¿Qué es lo que se llama?